Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, riñanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédenos, Señor, la gracia en este Rosario de meditar los santos misterios y recibe nuestra oración en beneficio del mundo, de la Santa Iglesia, del Santo Padre y por nuestras necesidades particulares que ponemos en tus manos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día. Ya resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio, la anunciación a la Santísima Virgen de que sería la Madre de Nuestro Señor. ¿Qué siento yo en la encarnación? Es agradecimiento. Pues contemplo, cuando rezo el misterio, pienso en que Cristo se hizo hombre. Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne de mi carne y sangre de mi sangre. Eso me hace pensar como en un abismo. A mí me da miedo el coro alto de la iglesia de mi pueblo, porque cuando me asomo y veo los bancos, me da vértigo. Y este es el misterio que da vértigo. Porque uno piensa, tú sabes lo que es de Dios hacerse hombre. Hacerse una pequeña célula en el vientre de María. Y ahí veo el amor del Padre. Tanto amó el Padre al mundo, me amó tanto a mí, que entregó a su Hijo en la encarnación para que fuera mi hermano. Y veo a María, que es la puerta de esa entrada de Jesús, cuando le dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y le doy gracias y me doy cuenta de lo grande que yo soy, y que es todo ser humano, porque la persona más humilde, más ayepta, más bajita, ella también es hermana de Jesucristo, porque Él se hizo carne de mi carne y sangre de mi sangre. Eso pienso yo cuando rezo el primer misterio del Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Segundo misterio, la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel. ¿Qué pienso yo cuando rezo el misterio de la visitación? Yo digo, este es el misterio que me urge, me urge. ¿Por qué? Porque veo que María recibe a Jesús y se va corriendo a la casa de Isabel, a llevarle a Jesús, a llevarle el Espíritu Santo a esa casa. Y me hace pensar en el apostolado. Cuando uno lee en latín el Evangelio, dice que María se fue a la montaña festina. Festina significa corriendo con fuerza. Y me hace pensar que los hijos de Dios no podemos ser gente quedada, sino que si somos hijos de María y somos de la raza de la Virgen, debemos tener festina. La voz de Jesús debe tener carrera, rapidez, fortaleza, correr por esa montaña para arriba y por esos valles hacia abajo, llevando la palabra de Dios. Somos como María, portadores de Jesús. Y que el que escucha nuestro saludo, como el de María, en vez de decir, ya llegaron las malas noticias, ya llegó el desánimo, digan, dichoso tú que has creído, todo lo que Dios dice se cumple. Porque la palabra de María Isabel fue una palabra cargada de Espíritu Santo. Por eso le llamamos vaso espiritual en la letanía. Porque se desbordaba. Y así debe ser conmigo y contigo. ¿No has notado alguna vez que en la voz de Jesús, cuando nosotros predicamos, se desborda el Espíritu, como en el caso de Isabel, y cae sobre ti? Y en este momento yo pido por todos los que predicamos la palabra para que como la Virgen vayamos rápido. Festina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María, llenares de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Este es el misterio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Este me llena de ternura. Luego, como San José María Escrivá de Balaguer y como la sierva de Dios, Alexa, me imagino que soy un pastorcito y que estoy metido allí. Entonces veo la mula, veo el güey, veo a la Virgen, está llorando, pues está acabándose el embarazo. San José está todo nervioso, sacada en la bolsa, pañales, paños, toallas para la Virgen. La Virgen se va solita allá atrás. Ella da luz solita y en eso vuelve con el niñito en los brazos y se sienta al lado del pesebre y acuesta al niñito y yo me acerco y veo a San José que está llorando de emoción y le digo, ay, José, déjame cargarlo un poquito y yo cargo al niño y digo, bueno, estoy como San Antonio y San Cayetano cargando al niño Jesús y en eso tocan la puerta. Llegaron los pastores ¿qué le traen los pastores? Oler, mirar, ver, oír en esa escena porque celebro con eso que Dios se metió en mi historia, que Dios que no tenía cuerpo ni alma, ahora tiene cuerpo, tiene alma, tiene corazón y empiezo a besar al niño Jesús esas manitas que sanan, esos piecitos que traen la buena nueva, ese corazoncito y ahí me quedo con el niño Jesús y me da lástima siempre cuando se acaba este misterio tan bonito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo que sacrificarle a su hijo a Dios? Y Dios le dijo, no lo mates, y en su lugar sacrificó un cordero. Pues todos los israelitas, cuando tenían su primer hijo varón, tenían que ir al templo de Jerusalén y ofrecerlo. Y en su lugar, no lo mataban al niñito, ofrecían una oveja, pero si eran muy pobres, ofrecían dos pichoncitos que hubieran capturado por allí. Qué triste y qué doloroso saber que este mundo no reconoció a Jesús de verdad. Y José y María eran pobres y llevaban nada más un pichoncito, porque eran gente humilde. Y eso me hace pensar en la pobreza de Jesús, en la pobreza de José y de María. Pero también en el sacerdocio, aquí pido yo por los sacerdotes. Porque José y María y Simeón ofrecieron a Dios, el niño Jesús, con un corazón purísimo, en Jesús y en ellos. Y yo digo, Señor, que yo tenga un corazón puro, como el de María y José, para celebrar la misa. Y te pido la pureza y la santidad de todos tus sacerdotes y de toda la iglesia sacerdotal, para que ofrezcamos tu hijo al Padre. Y siempre que resuelve este misterio, en algún ladito le meto el ofrecimiento del Verbo Encarnado. Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos, como ella y San José lo hicieron, al Verbo Encarnado, objeto de tu complacencia. Y movido por el Espíritu Santo, me ofrezco con él, para que bendigas al mundo, a la iglesia, y especialmente a tus sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Quinto misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús, en el templo de Jerusalén. Y en este quinto misterio, Jesús perdido en el templo, uy, el corazón se me pone chiquitico, porque empiezo a rezar, por todos los que pierden a Jesús. San José y la Virgen, perdieron al niño Jesús sin culpa. ¿Y por qué Dios permitió eso? Para que en la angustia que ellos vivieron, hasta que lo encontraron, ustedes se imaginan la angustia, que se les perdió el niño Jesús, terrible. Y en la alegría de encontrarlo, veamos reflejada, la angustia que debe haber en los corazones, que pierden a Jesús. O sea, es el gran problema, que la gente pierde a Jesús, y no sienten angustia. Y se quedan en las tinieblas, y el demonio ahí es cuando actúa de verdad. El demonio no anda haciendo cosas de posesiones, y opresiones. Trabaja muy poco en eso. Él trabaja en esto, en que la gente pierda el amor de Dios, pierda a Jesús, pierda la fe, y que se queden ahí, los adormece. Y yo aquí pido fervorosamente a San José, a la Virgen, sobre todo a Jesús, despierta los corazones que te han perdido, y si yo te pierdo, Señor, que sienta la angustia de estar sin ti. Porque no hay cosa más terrible que vivir sin Jesús. Me imagino cuánto lloraron los ojos de María y de José, en tres días hasta que lo encontraron. Fue un signo como cuando Él murió, al tercer día lo encontraron, como cuando Él murió en la cruz. Al tercer día apareció ante los apóstoles. Y piensa eso, estar sin Jesús no es vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Por las intenciones del Papa, para ganar la indulgencia plenaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Virgen purísima y castísima, ante del parto, haznos mansos, puros, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en el parto, haznos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, y a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, que nos has concedido meditar los misterios del Santo Rosario. Concedenos vivir las virtudes que contienen y alcanzar las promesas que también están en ellos. Y por la intercesión gloriosa de nuestra Señora del Rosario, concedenos el triunfo de su inmaculado corazón. Y que nos veamos libres de las tristezas de este mundo y alcancemos las alegrías del cielo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias. -